si quieres trabajar con la fotografía tienes que aprender una cosa desde el principio en realidad son muchas pero una cosa que a mí me costaba mucho y es hablar de dinero cuando tú hablas de dinero tienes que estar seguro de lo que pides para estar seguro de lo que de que la cantidad que tú pides por tu trabajo es adecuada tienes que saber muy bien a lo que eres capaz de conseguir no pidas más de lo que te mereces y tampoco menos no pienses que vas a perder un cliente por pedirle exactamente lo que necesitas lo que te mereces porque siempre habrá otro que te pagará esto y aún más para hacer el mismo trabajo valorate adecuadamente y pide el dinero que tienes que pedir ni menos ni más pero sé sincero contigo mismo y también con tus clientes ellos siempre lo van a apreciar siempre y por eso mismo te van a recomendar a sus amigos y vas a tener mucho más trabajo pero ten cuidado con tu valoración tiene que ser correcto